¡Suscríbete al canal! Noticias de las 7 del 7 México ha recibido más de 1.699 solicitudes de refugio de migrantes en México Comunidades del municipio de Tlacotalpa se encuentran inundadas por el desbordamiento del río San Juan, la cual son afectados Dejan la cabecera humana en el Parque de las Chuapas en Veracruz, esto sucede en el estado de Veracruz Activan el plan marina en Coaxacoalcos, Veracruz, lista la marina para esta gran inundación Preve desbordamiento del río Papuapam para este miércoles, se prevén desbordamientos Legal fiscal de Veracruz, detención de su ex tesorero del gobierno Duartista Caravana de migrantes pasará por Veracruz y confirma el embajador de Honduras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!